En julio que es el domingo a las 7 de la noche también se presenta Antonio Rey y su grupo viene presentando su segunda producción Colores del Fuego que pues mencionar Antonio ya estuvo aquí en ocasiones anteriores pero ha tenido una carrera muy importante de hecho la primera vez que estuvo aquí en Monterrey tenía 13 años y ya tocaba muy bien de hecho estuvo cuando nos casamos Claudio y yo era el guitarrista no nos imaginábamos que iba a llegar al nivel que tiene ahora y pues el año pasado ganó un premio en Córdoba ha ganado muchos pero este de Córdoba es importante porque además ganó el premio de guitarrista flamenco de concierto guitarrista de acompañamiento al cante y al baile lo cual lo hace un guitarrista muy muy completo y de esa época para acá grabó ese segundo CD con una realmente una producción muy muy bien lograda con artistas muy importantes del flamenco como Estrella Morente o Fabruquito haciendo la parte de la percusión de Fies y bueno pues tenemos la oportunidad de disfrutar para quienes gustan de la guitarra flamenca él pues se declara admirador definitivamente del maestro Paco de Lucía y de Vicente Amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!